Bienvenidos al primer programa del 2024 de Hagan Lío. ¿Cómo estás, Caro? Muy bien. ¿Y vos, Chapo? ¿Descansaste? Muy bien. Volvimos de las vacaciones y retomamos una nueva temporada aquí, en la fiesta de Don Bosco, que se celebra en el Colegio Maturana. ¿Vamos a verla? Estamos con el padre Francisco Pancho Lezama, que es el nuevo inspector de los Salesianos Uruguay, flamante. Hace 48 horas asumió. ¿Cómo estás, Pancho? Bien. Muy contento, muy contento de recibirlos, de recibir a toda la gente que se está acercando para la fiesta y, bueno, también de recibir de alguna manera también a los que nos están viendo por ICM. Bueno, ¿y cómo empezaste este nuevo servicio? Hace 48 horas, como decíamos. Bueno, con un montón de emociones entrecruzadas. Con la conciencia de todos los desafíos, pero también muy tranquilo y esperanzado de estar acompañado de mucha gente y también de, bueno, de contar con el auxilio de María. Ahí uno se confía en todo. Estamos haciendo una consigna hoy, que es, ¿cuándo conociste a Don Bosco? ¿Y qué frase te inspira de él? Es muy particular lo mío, porque conocí a Don Bosco porque mi abuela tenía una carta de Don Bosco en su casa. ¡Qué reliquia esa! Increíble. La carta en la que Don Bosco anunciaba la llegada de las primeras hermanas. Entonces, después, mis tíos se la regalaron a las hermanas y hoy está ahí en Villacolón. Pero, bueno, esa fue como la primera vez que escuché. Estamos hablando de esa carta, 1877. 1877, exactamente. Pero después, en la parroquia de las piedras, fue donde empecé a conocerlo más y, bueno, donde me terminó enamorando su misión. Y la frase esa que te inspira todos los días, ¿cuál es? Bueno, he pasado por muchas frases de Don Bosco, pero en este momento estoy con lo de hasta el último aliento. Mirá que está siendo grabado, por las dudas. En este momento, si se cae, va a ser grabado también. ¿Cómo es tu nombre? Hola, mi nombre es Claudio y el nombre y el apellido es Yaya. No digas nada. Se cayó. No, me encantó cuando le pasaste ahí a la gurisa. Mirá, mirá, mostrá esa que está bueno. ¿Cómo? Como que se me cae la pelotita y le hago así. Ahí, bien, mirá. ¿Cuánto tiempo estás para hacer esto, pará? Porque esto significa un entrenamiento tremendo. Permiso, me acomodo así, descanso. ¿Y ahora sí? Sí, es un entrenamiento. Llevo ya más de 10 años y todos los días un poquito. Divino este plano, ¿no? Significa lo cuánto mido yo también, ¿no? Ahí está. Ahí me dimos mejor. Creciste de golpe. Chicos, cuéntenme una cosa. ¿Cómo conocían a Don Bosco? ¿Por qué lo quieren tanto? Y Don Bosco llegó a mi vida desde pequeño, cuando tenía dos años. Entré al colegio de las hijas malucinadoras Las Piedras. Y después lo fui conociendo más que nada a lo largo de toda mi vida. En las diferentes etapas del liceo, el oratorio, con amigos. Yo a Don Bosco lo conocí cuando entré al colegio Domingo Sabio. Que bueno, Domingo Sabio fue uno de sus aprendices, ¿no? Un gran gurí para él. Y estas fiestas que es tremenda que la gente preparó. Y la verdad, lo tengo siempre presente y es un amigo que me acompaña siempre. Me encantó. Bueno, una pregunta. ¿Tiene alguna dinámica, una canción que se acuerden? Una dinámica. ¿Santi? Somos dueños de la historia, me gusta. Eso es una canción. Bueno, cuéntame un poquito. Somos dueños de una historia Que no se ha hecho sola Que es el fruto de alguien que luchó Y esa historia pide manos Que poniendo en el arado Construya la paz Estamos acá con José. ¿Cómo estás? Bien. Cuéntenme, ¿qué grupo es este? Somos de Lima, del Instituto María Auxiliadora. Somos un colegio salesiano que tiene primaria y secundaria. Qué bueno, qué lindo grupo. ¿Me pueden decir alguno que se acuerde de una frase de Don Bosco que les guste? Estén siempre alegres. Perfecto, estén siempre alegres. Siempre alegres, me encantó. Contame qué hacen en este grupo ustedes. Vamos a MJS A la cámara, mirá. Vamos a MJS todos los sábados Y nos fuimos de misión Entonces tipo, tenemos esta remera Con la frase ¿Qué dice la frase? Tu amor nos mueve a amar ¿Tienen alguna canción todos juntos? ¿Tenemos una canción todos juntos? Una, ¿nos cantan una? Uf, eh... Nani, vos sos cantante Dale, pero con alguien que sepa cantar Male, yo la canto con vos No, dale, dale Yo la canto con vos Dale, sentir tu amor Y volver a nacer Llego de ti, te ven Mi parte es tuya Es tan inmenso el mar Pero yo voy con vos No temo navegar Si está, mi Dios Estoy acá con el Mago Gaspa En su día Porque hoy es el Día Internacional de la Magia Así que feliz día Muchas gracias Sí, la verdad Se conmemora desde 1953 Bien ¿Tributo a San Juan Bosco? Exacto Sí, el padre Wenceslao Sciro Escolapio En un congreso de magia de España Dijo Bueno, Don Bosco hacía magia Entonces estaría bueno Nombrarlo patrón de los ilusionistas Y a partir de ahí Empezaron a celebrar El 31 de enero El Día del Mago Gaspa, rápidamente ¿Algún truquito así Que nos podrías mostrar Para ICMTV? Sí, cómo no Dejame agarrar las cartas A ver dónde las tengo Porque tenés muchas cosas Lo que vale ¿Ves lo que es esta valija? Debe de pesar esa valija Voy a necesitar a alguien Que me pueda ayudar Un asistente acá, chicas A ver, ¿tu nombre? Gabriela Gabriela, muy bien Muy bien Gabriela va a elegir Cualquier carta de estas No importa, yo la puedo ver Eligí cualquiera Muy bien, esa Te voy a pedir que le pongas El nombre a la carta Ahí Ponele tu nombre Muy bien Cuando termines Gabriela Sopla para que no se borre Ahí la tinta Sopla fuerte Es como un soplido mágico Y Gabriela Necesito tu ayuda Que revises Prestame la carta La vamos a perder acá Mirá, ahí Revisá que no haya quedado Ninguna carta ahí Que no haya ningún mono A veces me quedan unos monos Ahí que saltan No, no hay nada de eso Bien Mirá tu carta La voy a perder por acá ¿Vos sos de firmar cartas? Te miras con una cara Que no hay Permiso Voy a agarrar la caja Que vos revisaste El mazo Lo voy a guardar acá Y te voy a pedir Que hagas de cuenta Que tenés una caña de pescar Ahí en tu mano Tirá la caña acá adentro Así Muy bien Y ahora vamos a pescar tu carta A la cuenta de tres Uno Dos Empezá a tirar Tres Muy bien Muy bien Muy bien Mirá Sale una carta Sale una carta ahí Sale una carta ¿Cuál es tu carta? Era esta La única que está firmada Mirá La única que estaba firmada Esta es la carta de Gabriela Para vos Gaby Te la quedás de recuerdo ¿Está? Increíble Un aplauso para Gaspa Muchas gracias Ahora le agregamos también ahí En la división Le agregamos los sonidos Sí, feliz día Bueno, muchas gracias Gracias por la nota Y por la buena onda Así vivimos esta fiesta De Don Bosco Llena de alegría Diversión Y mucho color Tal cual fue todo Tal cual lo que es El ambiente salesiano Así que muy lindo recordarlo Recordá que si te gustó este video Dale like Compartilo en tus redes sociales Y suscríbete A nuestro canal de YouTube ICMTV Nos vemos en el próximo Haga el lío